Tiene el tiro, sonríe, dispara de tres... Alifa, dos sombras le rodean, miró la esquina y jugó con Ennis en 45. ¡Échale un galgo! Falta en defensa, vale la canasta, Dylan Ennis. Balones son suyos ahora mismo, Yoko Baitis, a la primera, a la segunda, a la tercera, a la levanta... ¡Oh! Pero bueno, Dylan... Estuviendo el cántico, él a por ello. Ennis, dos segundos, tiene que tirar a la voz ya, el lanzamiento de Dylan Ennis... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dylan Ennis, de tres! No necesita ni empadronarse, alcalde, alcalde. Califa, ante Schmitz, tiene espacio y este no se corta ni con un cristal, ¡de tres! ¡Mira qué flau, Dylan Ennis! Sospecho, Ennis. A ver que pase tiempo. Pero lanzamientos de tres abiertos... ¡Oh! ¡De tres! ¡Cling, cling, 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 cling!